Nooo, se quedan con un gatito Nooo, se quedan con un gatito Nooo, se quedan con un gatito Jajajaja Tu quieres, como esta la performance ahora Pero yo no de caca de gato y me llamo Y mas pedo Que buena idea, mano Vamos, vamos, que pasa que Ya veo el calor Me van a ver Me van a ver a un kilómetro A mi ahora Vamos a probar que barro Tengo que hacer una armadura de De parajo Ay, estoy con a él No me salve Ay, me maté No, no, es ¿Cree que le mete? ¿Eso cree que le mete? Vamos a tomar Tenemos B ahí, va Esta Dragon ahí Ayúdela, Dragon Me maté No, 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 no 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 No, no no, no Uy, como me salvé Ahora, ahora, ahora Yo me toco en B ¡Ay! Me mató! ¡Ah! Está tocado... ¡No! Me estoy matando... ¡Ah! Vale, que buen... ¿Ves? No es así... Buen negocio, buen negocio ahí en el... En el medio guarda, ¿eh? Donde está la pesada está con el buen negocio, en el medio guarda, ¿eh? el que se cruza por ahí lo va a hacer viene para B vamos vamos a defenderla voy a B hay varios guarda Wolf si yo se si me han tocado no me jodas estaba atucado tenia se nos poronga no la verdad que tenes un sniper a tu izquierda chinito de la escalera guarda eh hay uno tocado nos matamos nos matamos hay pesada hay pesada ya la cogí si la cogí la cogí ya la cogí no vienen para B hay como 3 bueno se quedaron para esa que no quisieran venir para acá porque están quedaron allá atrás tiran super que esto se acaba ahora tiran super que esto se acaba ahora no 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 la polka es una la ricky la ricky ya ricky Gracias.